Fútbol Club Barcelona, ahí ha estado desde los 13 años, ha jugado en todos los equipos de baterías y ferias hasta el segundo equipo, incluso ha llegado a debutar en algún partido no especial con el primer equipo de Fútbol Club Barcelona y esta temporada pues llegó a la Real Club de Fútbol y ahora pues bueno, hemos tenido la oportunidad de que pueda venir con nosotros y nos va a aportar especialmente algunos aspectos que durante la temporada creemos que algún jugador como el nos podría venir viendo y bueno, es un poco a nivel donde estamos muy contentos de que haya podido venir y le deseamos para la suerte pues para que nos ayude a conseguir los objetivos que tenemos para esta temporada. Bueno, ¿queráis preguntas para el filosof? Bueno Javi, en primeros días va todo super rápido, ¿no? El viernes nos oficia, en el día real llega el sábado, el comienzo médico, entran, convocatoria, hallar partido, entrenamiento, seguros, todo muy rápido. Sí, todo es muy rápido, pero muy contento de poder estar aquí, de poder ayudar a Almería, como ha dicho, a cumplir sus objetivos. Y la verdad que espero que continúe todo así, me han recibido muy bien y tengo que agradecerles mucho. ¿Qué sensaciones tiene después del jugador ayer? Bien, yo creo que buenas, una pena la derrota, pero yo creo que el equipo dio la cara. Tenemos un gran equipo, un gran grupo y yo creo que el resultado llegará. ¿No puedes jugar centrocampista, media punta, en banda? ¿Cuál es la posición sobre el campo que es el mejor que es que se ha de jugar tus cualidades? Bueno, yo creo que donde me juega el entrenador, desde que yo campo por algo, es que como, me puedo adaptar perfectamente y nada, al mí lo que me gusta es jugar al fútbol y inicia la oficina. ¿Quieres buscar los minutos que más ha tenido en Villarreal? Bueno, en Villarreal la cosa ha empezado muy bien y fue de más a menos y ojalá aquí pueda, pueda ser al revés, que pueda ayudar al club a lograr nuestros objetivos. Prácticamente estás conociendo la plantilla, estás conociendo la sensación del equipo. Sí, pero me ha estado muy bien, la verdad que son grandísimos compañeros, de Corona, que es paisano mío, me ha ayudado mucho, desde el primer día me presentó a todos y la verdad que estoy muy contento de poder estar aquí. ¿Tú crees que hay capacidad suficiente para conseguir la preparación? Sí, yo creo que en los entrenamientos de Visto, en los partidos que había estudiado en Almería, que tienen un gran grupo, además juegan muy bien al fútbol y yo creo que desde aquí es el torneo que ganarán, porque no lo merecen y no lo merecen. No, para nada, yo ya he decidido que me gusta jugar al fútbol e intento dar lo mejor de mí y ahora ponerlo a disposición del equipo. El miércoles va a ser una buena opción para coger ritmo y minutos con tus compañeros, ¿cómo le ha dado? Sí, me disfruto con mucha ilusión, con muchas ganas, la verdad que me emociona mucho entrar a la jugatoria ya todo tan rápido y poder haber disfrutado en seis minutos y nada, ojalá el miércoles tenga muchos más para seguir adaptándome. Sabemos que viene, se encabezca el final de la temporada, ¿cabe la posibilidad de que se debería se mantiene en primera, podría haber seguido otros años de ida? Yo de momento estoy a final de temporada, jugaré a mi equipo y a pasar siguiendo máximo, pues ya se ve la luna. ¿Sabéis, contándole historia desde pequeño, jugándose con el 3 de Madrid, que estaba en la masía? Sí, bueno, jugué un par de torneos también en Madrid y estaba por decidirme entre Madrid y Barça y al final pues hablaba en la masía, pero bueno, podía haber acabado el pequeño. En Almería con tu presencia reúne dos jugadores de Talavera a la Reina, es una cosa como peculiar. ¿Qué relaciones tienes anteriormente con Miguel Ángel, con los necesarios de la familia y tal? Sí, bueno, mis padres y sus padres ya son amigos y yo con él ya lo conocía, ya sabía de su trayectoria, son unas profesionales, son unas que hicimos jugadores. Y aparte nos habíamos enfrentado en varias ocasiones y nada, cuando supe que he venido aquí, le llamé y desde el primer momento me ayudó. ¿Por qué ganas aquí? Bueno, yo creo que es el que se adapta más a mis características y desde el primer momento me ha dado mucho interés, así que estoy agradecido y espero devolverles el cariño. ¿Se ha definido Andrés Fernández, cómo te definías tú? Bueno, yo ya te he dicho, a mí no me gusta jugar al fútbol, yo no me defino y lo dejo para la gente, pero a mí me gusta mucho jugar al balón, jugar al fútbol y sobre todo disfrutando. ¿Una de las opciones para reforzar la portería de Almería es Juan Carlos, el portero de Villarreal? ¿Ha hablado con él de ese tema? No, no, la verdad es que no, sí que lo he escuchado, pero no estoy hablando de este tema, es un grandísimo portero, es una grandísima persona, es un partido de estuario con él y si bien bienvenido sea, si no, pues es decisión del club. Alegido de lo que preguntaba Joaquín, para Andrés, ¿cómo está el asunto del refuerzo de la portería y aparte si estáis mirando el tema de que hay algún refuerzo en la defensa y algún atacante? ¿Estaba hablando de eso? Bueno, respecto a la posibilidad de incorporar un portero, sí que lógicamente se pensó en la posibilidad desde el día que se lesionó Rubén y a partir de ahí se pensó en reforzar la posición con un perfil de portero muy determinado. Y a partir de ahí sondeamos algunas opciones y bueno, por unas cosas o por otras no era fácil y bueno, hay otras subiendo el tiempo y bueno, pues ahora a día de hoy tampoco está del todo decidido que al final vaya a venir un portero. O sea que el vuelo no queda, pero si me presta ahí. Como bien sabéis, el mercado de invierno está abierto hasta final de este mes de enero y por supuesto que estamos valorando otras posibilidades para reforzar alguna posición y bueno, en principio es probable que vendamos a jugar más. Sin determinar ahora mismo la posición se irá abriendo en los próximos días. Andrés, por supuesto que para el club es prioritario tener la posición cubierta, entendemos que ahora mismo Julián está rindiendo a un gran nivel, la recuperación de Rubén va por buen camino, tenemos porteros en el B que está a un gran nivel y también por supuesto que estamos preparados para que subiera cualquier emergencia, pues de alguna u otra manera, cubrir la posición. Esta situación está hablada y consensuada con el míster, por lo que todos tenemos que dar los pasos que vamos dando. Y de la defensa que comentaba también Juan Ildazio Martínez, de reforzarla, que era prioritario. Ahora también tenéis la duda si es defensa, portero, cerrocampito, delantero. No, dudas no tenemos en ninguna posición. Hablamos con el míster de su idea respecto a la plantilla antes de que llegase y después cuando ha ido transcurriendo los días. Y sí que tenemos decidido la posición que queremos reforzar, pero siempre y cuando el jugador que pudiera venir fuese a mejorar lo que tenemos actualmente. ¿Y cuál es esa posición? Bueno, por cuestiones del club preferimos no decirlo y como he comentado antes, pues con el paso de los días, pues se verá si finalmente se reforza esta posición. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿Tú para Andrés como a la estudiosa? No, no, no. ¿En tu contrato se incluye alguna cláusula que te invito a jugar contra el día real? Creo que no, no podré jugar un día real. ¿El día de hoy copa? No, el partido mundial. Lo de noote que te pusieron en el nuevo vinierta cuando estabas en el barça, en el barça te pusieron en el nuevo vinierta, ¿no? Bueno, el día de hoy a la gente que tenía similitudes en su juego, en su forma de jugar y aparte los dos éramos manchegos, como no somos manchegos y nada, la gente lo puse así, vinierta, vinierta y vinierta y yo sé yo, ojalá, ojalá pueda llegar a lo que haya llevado a ver. Muy bien, muchas gracias.